Te lo digo hermano, yo sé de improvisación Costa Rica vs Panamá es la elección Eran para raperos esta competición Para la próxima batalla de reggaetón Batalla de reggaetón, de reggaetón En la improvisación, tú estás lejos de la vaina Hacemos reggaetón, ya les la vaina Nosotros lo hacemos y los costarricenses bailan Oye, le voy a hacer una entrevista Y dígame, es para una revista ¿Cómo se siente que la Internacional en la primera le toque contra el campeón mundial? A ver, qué alegría está compartiendo con ustedes hoy en este día Y lamentablemente debo sacar esta porquería Pa' mostrarle mi coherencia que transmito en energía Pa' demostrarle que yo rapeo como quiero Es lo que digo hermano, pues nací para ser rapero Es lo que quiero hermano, así que voy a serte sincero Y permiso, tengo que matarte caballero, lo siento Sigo las palabras como sea Nego siempre rapea y no titurea Para vea, hay palabras y emplea Siempre rapea, nunca escasea Así es como se hace niño, así se rapea Permiso, pero tengo la estucia que utilizo La estucia no es gritar el pola y ni dar golpe al piso Decir cada palabra en el momento preciso